En la fe de carnaval yo me bajo mi pollera y salgo con mi moreno para que yo me vaya a morar En la fe de carnaval yo me bajo mi pollera en la fe de carnaval yo me bajo mi pollera y salgo con mi moreno para que yo me vaya a morar En la fe de carnaval yo me bajo mi pollera Saludando, informando la mente en el rato de Mardes de N dividida Del admitido que la gente en el rato de Maldes de N dividida El más de mi bandero, 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 el más de mi bandero Déjate de carnaval 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 ¡Suscríbete al canal! Música Música